hoy don barra buenos días cuéntenos qué movimiento tiene para este día sabadito pues buenos días a todos los escritores y escritoras pues ahorita vamos en movimiento pues como pueden ver aquí lleva una saca esta saca de la usa y un mezcalito que antes existía aquí en el salvador que hoy ya se mira más escaso pues esto es un regalillo que me dio el tío poncho que un amigo que tienen ayuda 6 pero regalo a él y le digo regalen uno también para dar cositas pero ahorita vamos a la rebusca de una medicina que ya todos la conocen vamos a caminar para que los amigos con la medicina que está ahora barra y por ahí anda el gran toby también pues es el amo fiel de don barra y buscando la culebra ya la va a encontrar que es zumbadora pues aquí vamos a mostrarles un poco lo que es el paisaje bueno ya están los morros pero ahorita ya terminaron los morros porque son los muy palitos se ven ya lo bajó la gente ya lo bajó la gente ya lo bajó la gente ya lo llevaron horchata si ya mira el perrito malo ya anda en la sequia ya anda en la sequia el perrito malo pescando porque a él le gusta pescar también le gusta sacarlo a caminar porque estar en la casa se aburre si ha estado aburrido que no hayamos salido así ahorita lo llevamos de vacaciones a pasear por aquí llegamos a lo que es la sequia miren qué bonito observar que está bien bonito hasta polvo tira el perro ya están las papas del agua que le dice de don barra ahí está todo muy bonito y pues aquí anda el gran toby también yo le voy a andar corriendo y al lado a él le gusta jugar no ahí anda todo muy bonito está bien precioso este perrito si está bien bonito está bien cuidadito como todos los días lo cuidamos y pues ahí pasamos con él en movimiento y pues por ojo lo saca a caminar porque no hace que no haya un cuchuco o algún perejito lo vamos a atrapar o a perrito malo lo vamos a bañar ahí que hace ya va a ser el correteado no ya no fíjese como que ya él se tira más a las piscinas si ya le gusta porque se fijó que aquel ayer o antier andaba todos los dos y pasa que un tunquito era si pero no a ver dónde habían lo dado tanto este perrito malo ya había salido a agarroviar el solito ajá salto la rabadilla le doy a uno todos estos saltos aquí no crees que fue así si oye aquí andamos en movimiento amigos aquí vamos a buscar la medicina que tenemos por acá que como les conté la vez pasada que la medicina estaba verde pues ahora ya la medicina creo que ya está de punto y pues voy porque un amigo me dijo que le arreglaron unas 5 medicinas cuidado don Barra si no ya tengo los ojos ya tienes dos ojos pues aquí vamos en movimiento y pues llevamos el saldoquito llevamos agüita para estar tomando porque hay que deshidratarse muchachos hay que hidratarse nos parece que deshidratarse nos deshidratamos con el sol llevamos agüita fresca porque como está el sol ahorita que está tremendo el cuerpo necesita mucho líquido y pues ustedes saben que si uno consume más agua pues menos va a padecer uno de los riñones si, si, claro es todo don Barra se necesita el agua se necesita el agua ahí está el gran Toby está pendiente ahí a ver qué ruido escucha al árbol monstruo y este árbol que tengo en la casa este arbolito aquí no podemos entrar ya no se puede entrar no porque tiene llave tiene llave mire ve ah lo clavaron pero mira ahí han hecho un agujerito ahí hay que pasar es que lo que pasa es que como aquí para arriba son milpaderos allá como pueden ver en el bordo tal vez no se miga pero algún día les vamos a ir a enseñar todos aquellos bordos allá tienen milpa y por eso han echado llaves como los animales en el si, es la milpa de verano le dicen acá pero pues también he escuchado que le dicen la milpa diapante entonces vamos a la milpa diapante es diapante porque pues es de regadillo también le dicen milpa de regadillo porque hay que echarle agüita verdad porque pues pueden observar que en el invierno es diferente la milpa que se hace se siembra en el invierno la lamenta hay que echarle en esa agua de la sequia si, ahí le echan agüita de la sequia a la milpa pues y de allí es donde salen los ricos elotes pues ya al ratito vamos a ir a comprar unos pues ya llegamos al arbolito que dice don Barra medicinal ahí está miren que linda las florcitas que tiene va a seguir cosechando más y pues ya llegamos ya salgo cansados si, está lejos miren esto es lo que se come la gente miren esto de en medio ah pero miren ya le cayó plaga ah ahí están los gusanitos gusanos les agarró el volado este ya ve como él es propenso a los gusanos miren aquí están los gusanos pero no son todos los que tienen esto este porque quizás digamos que se secó bien mal o tierno por eso es que la plaga lo concentró si bueno creo que me la voy a subir ahí tiene la misión don Barra de subirse al arbolito de carahue al palo dicen aquí por allí alguien preguntaba si soy mexicana no pero fui y estuve un tiempo por allá por México entonces por eso este tengo un acentito así como de mexicano verdad mexicana pero pues muy bonito por cierto trae de todo don Barra de todo un poco o sea que ahí le cabe de todo en ese bolsóncito por este bolsóncito me gusta cargarlo le cabe todo ahí le vamos a mandar un saludito ahí a la amiga Amaya Amaya y al niñito que tiene al hijo que tiene ella verdad que estaba cumpliendo años que cumpla muchos años y felicidades a ustedes a la familia pues que tienen el niño tan lindo y pues aquí estamos con todos los poderes y siempre en movimiento y pues venimos a cortar esta fruta la fruta no es que como que es digamos algo que tiene mucha atracción de las medicinas que hay en El Salvador Sí, así es No voy a subir sin sombrero porque allá arriba está norteando no, a gente me lo vuelve Se le va a caer el sombrero Aquí me subió hasta el día van a empezar Sí, por ahí cuando se subió porque vinimos cuando estaban tiernos pues ahorita ya se ven negritos ya cambiaron de color y pues ahí va don Barra con todo ahí como toda una ardilla Le cuesta y ahí va con todo él pues allá pueden observar el arbolito de mango Para descansar hay que poner la rabadilla en la rama tiene que estar descansando y suelto Sí, pero estaba cuidado porque es peligroso Sí Hay que tener mucho cuidado Sí, ahí tienen arbolito en la casa Sí Y vamos para arriba A ver Con cuidado porque no se quita ni la llina las chanclas Voy para acá Pero tengo que ver aquí me detacaron ¿Qué quiere hacer para un lado y por acá? Sí, tenés cuidado Pues ahí te vamos a mostrar un poquito el paisaje Allá está el otro arbolito de carahue también Allá está el otro y tiene muchos también pues podemos observar un poquito de lo que es el paisaje todo muy bonito Ahí está el arbolito de mango Tiene muchos mangos Y pues ahí observamos que Don Barra ahí anda también siempre en movimiento Y el perrito malo Ya se fue a bañar Ya se fue a bañar porque él con este calor pues él ahí ha andado adentro de la sequía pescada ha andado Ahí pueden observar que está la sequía Aquí están los caragos Caragües Caragos, caragos digo yo pero se llaman caragües Caragües ¿Verdad Don Barra? Sí, sí Exactamente Saluditos ahí a mi Alejandra Bonilla Saluditos A mi Carmencita Romero también saluditos y bendiciones Sí Al amigo Is R José Jairo José Jairo también Cuidado Don Barra No me voy a dar el platanazo A mi final me paré en una rama y no me sabía que estaba seca pero sí Sí, te dan cuidado Mira que tan retacado Sí, también Mira que agujoso Sí O sea que eso no cae solo Don Barra No No Hay que cortarlo definitivamente Porque mira que duros son Sí No, yo pensé que caían solos No No los cortas Sí, sí los cortas pero los voy a quebrar ¿Ves? Sí Es como llevarlos uno a sienterito Ah, no No, don Barra Gracias Sí, yo pensé que se caían cuando ya se pasaban de maduro No Así como los mango te decía yo Pero va a echar otra cosecha mire don Barra porque el palo tiene muchas florecitas Este árbol echa dos Dos cosechas Sí, echa dos cosechas porque como le pasa el agua cerquita Ah, mire que bonita El agua lo hace que él tenga dos cosechas seguidas Ah, qué bonita Esta que estoy cortando ahorita es la cosecha que tuvo la primera Ajá La segunda ya va a ser finalizando la Semana Santa Ay, mire qué bonito pero también bonita las flores ¿verdad? Sí, sí Y mire qué olores piden ellas Bien rico A veces a veces a veces los que chupan miel Oye, el perrito malo Oye, el perrito malo A ver, algo ha visto Vaya a ver Agárralo perrito malo Sí Agárralo Algo le hacía que el perrito no va a salir Vamos a ir a cazar también el perrito malo Sí, sí, sí No lo viste que está arriba del palo Ya va a querer subirse él también Ay, perrito malo Saluditos ahí a mi apati Pineda también ¿verdad? La amiga Pineda Y al niño también Al colochito También Pues aquí estamos Reportándolo con todos ustedes Con todos los poderes Y soy Don Barra Con todos los poderes aquí Ellas te dan un grisón Que están pegando aquí arriba Después de ahorita yo Me mareo Como que ya voy a hacer para abajo Sí, tened cuidado Agárrese Si, hay que tener cuidado Saluditos allí A todos Pues en general Allí Todos los suscriptores Y suscriptoras Que les están apoyando Gracias por ese apoyo Por esos bonitos comentarios Se les agradece De corazón Y pues vamos Por los 5 mil Primero Dios Primero Dios Poco a poco Vamos a ir llegando Y pues Primeramente Ya cuando vengamos a ver Ya llegamos a los 5 mil Y pues Vamos para adelante Primero Dios Todo es posible Y si se puede Sí, claro Si se puede Don Barra Porque No hayan de movimiento Cortando los caragües Cortando los caragües Pues sí Para ver si hacemos Un frescazo Sí Lo vamos a poner ahí Hay que ponerlos en agüita Primero Por una semana Para que carga Ella sola La miel También Podría ser así También se puede al instante Sí Lo pone a herver Al fuego Sí Y viene Le echa leche Le echa leche La mezcla con leche Queda un caragua Y se me Recordarán Que el remedio más sagrado Es este que tenemos Hasta nosotros Porque A mi papá Yo siempre le vengo A cortar acá Para que él tome Para que se le Se le baje Digamos Lo que tiene De diabetes 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 ¿Qué le dice? Diabetes Dice Don Barra Sí Bueno también Para la anemia Para la anemia Para la anemia Sí En que uno De decir No andas mentira Bien Uno hay que tener fe Y confiar en Dios Que Él ha dejado Estas cositas Para que nosotros Sepamos Que Es la medicina Que los ha dejado Y pues Pues ahorita Andamos haciendo Este movimiento Cortando la medicina Sí Con cuidado Ahí Don Barra Pues Sí El movimiento Porque pues aquí Le vamos a Por aquí está Ahora está sufriendo Porque como usted Está ahí arriba Del palo No lo puede tirar Ahí a jugar Con usted Ahí con cuidado Está Don Barra Ahí cortando Los caragües Y pues Aquí andamos En movimientos Como siempre ¿Verdad? Claro que sí Y por lo que no Pues Yo espero Que todos Se encuentren Muy bien Y pues Bendiciones Ahí para todos ¿Verdad? Porque pues Y confiar en Diosito Está bien duro Había que haber traído Sí Es que huele Bien rico Huele bien rico Sí Delicioso Sí Ahí va el otro Con cuidado Voy a partir uno Para que lo vean Los amigos Miren Esta es la miel Ay que huele Está bien rico Es dulcito Sí Esta es la miel Que tiene adentro Y esta mielita Es la que se pone vino Aquí lo saca Capas Por capas Y lo va mascando No 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 Como siempre Como siempre Señorita caragüe Le digo yo Señorita caragüe Me iba a decir Estaba Don Barra Don Barra Con toda la actitud De ahí Pues ahí el amigo Que nos ha llegado A visitar Anda paseando Ahí con Tío Foncho Se lo llevó a caminar Mi papá Ahí anda paseando Con él Quiero poner unos elotes Como él es castor El Don Barra Quiere meter los dientones Que tiene adelante Y pues allá anda metiendo Los dientes a la mazorca A los elotes Porque están tiernos La mazorca es cuando ya está el maíz No Pero como él así Dice que esas son Se los come Ah bueno Así Y anda buenos dientones Ya le dio los dientones Dice Don Barra Pero bien Con mi papá Se ha ido para los japones A ver a qué hora Va a llegar Porque ya ratito salieron Y pues nosotros Nos venimos aquí A buscar la medicina Y Ya debemos llegar ligero Nuestra en la calle Y no ha llegado él Si Lo más seguro Verdad Pero pues Que bueno Pues aquí nos encontramos Saluditos y bendiciones Y pues Y gracias Por el apoyo A Don Barra Con todos los poderes Saluditos y bendiciones Que Dios les bendiga Y pues soy Don Barra Con todos los poderes Ajá